Muy buenas noches doctor Benedicto, muy buenas noches amigos televidentes. Hoy sábado 21 de mayo les damos la bienvenida a un programa más de correo electrónico denunciastv arroba juezjusto punto com. Después de una breve pausa comercial volvemos con más en Juez Justo. Si usted tiene alguna denuncia comuníquese con nosotros al teléfono 775-2585 o escríbanos a denunciasjuezjustotv arroba gmail punto com. Desde hace más de 20 años los policías que se enfrentaron al terrorismo luchan para que se les reconozca los beneficios de la ley 24700. En la siguiente nota, Willy Reti nos cuenta el drama de 500 policías que esperan la bonificación prometida. Efectivos de la Dincote y Udex que lucharon contra el terrorismo reclaman la aplicación de la ley 24700 que les reconoce beneficios del doble tiempo de servicio y el pago de una renumeración desde el año 1987. Han pasado 12 años desde que se le ha prometido a la Policía Nacional pagarles 14 millones de soles por haber participado en la lucha contra el terrorismo. Según la resolución directoral, los beneficiados serían 45 oficiales, 203 suboficiales y 248 en actividad. Pero los funcionarios del Ministerio del Interior con su accionar y complicidad dolosa se extralimitaron en su poder e impitieron que los beneficiarios pudieran recibir un pago justo prometido por el gobierno de turno. Hemos tenido que esperar hasta el año 2005 en que a nivel de sede administrativa se logra que en la gestión del Ministro Pizarro la resolución ministerial donde se reconoce plenamente los derechos que otorgaba la ley la quinta disposición de la ley 24700 porque la expectativa del personal policial sobre todo de los oficiales y los empleados civiles que tenían derecho y tienen derecho a este beneficio cifraron sus esperanzas de que por fin se le iba a hacer justicia y tal es así de que habiéndose separado los 14 millones para estos pagos que debieron hacerse en julio del 2009 de acuerdo a los ofrecimientos del comando pero se fueron dilatando por cosas del destino y de la mezquindad empezaron con unas trabas burdas como que había que presentar normalmente las resoluciones como que había que presentar documentos accesorios como DNI y otros y esto se fue dilatando mes a mes hasta que ya no pudieron más y se vieron obligados a valerse pues este informe espurrio formulado por la famosa doctora Jusca Magda directora general de seguridad legal del Ministerio del Interior en donde opina de que la ley es inaplicable porque está derogada El 10 de febrero del año 2010 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia favorable a este reclamo señalando un plazo de 10 días para que se pague la deuda asistente Los beneficiados fueron empadronados e incluso fueron agregados en una planilla que la Dirección de Economía manejó en el momento y que luego tras los problemas que reclamos de los policías se negó a ejecutar porque la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica María Elena Juscamaita Aranguena opinó en el informe elaborado por orden del viceministro Torres Benavides de que la ley había sido derogada y por lo tanto era inaplicable pero lo que no sabía el viceministro es que esta funcionaria estaba impedida de ejercer el cargo porque en esa época estaba inhabilitada por el Colegio de Abogados de Lima y según la ley no podía ejercer ningún cargo público por lo que su opinión legal habría quedado sin efecto a pesar de que existía en su despacho en la documentación pasiva la resolución ministerial y el informe del anterior de la General de Asesoría del Ministerio del Interior que opinaba que la ley que los derechos del personal policial estaban vigentes durante el tiempo que tuvo esta ley en vigencia valga las redundancias en consecuencia y este informe increíblemente fue emitido para el señor viceministro de gestión institucional el famoso señor Torres Benavides si ustedes recordarán que el caso fue del comando con Ancar y siendo estas entidades si bien es cierto perteneciendo al sector interior pero nada tenían que ver con el director de economía de la policía nacional sin embargo el general extremado director de economía en esa época lo asume como tal y y formula su famosa nota informativa 042 en donde le dice al director general ¿sabe qué señor director general ya no se le puede pagar al personal policial porque no tienen derecho ya dice la doctora Bucamaita que está derogada la ley y así que vamos a direccionar pues este dinero 2 millones para pagos sociales a tal sitio 2 millones para acá y 10 millones para la seguridad social y como para limpiarse las manos devuelve todas las resoluciones administrativas sociales expediente a la dirección de personal pero la dirección de personal actúa de acuerdo a ley y se la devuelve con un dictamen indicándoles de que ellos ya habían culminado en la fase administrativa respecto a ese beneficio y lo que correspondía a la dirección de economía era que cumplían la parte que le correspondía tomando como base este informe el general extremadoiro director de economía el 20 de noviembre de 2010 le dice al general de la policía elmer Miguel Hidalgo Medina en ese entonces director general de la policía nacional del Perú que era imposible el pago de bonificación adicional por el doble tiempo de servicio y que por lo tanto los 14 millones de soles debían ser dirigidos para el pago de la deuda social y para altas de profesionales de la salud y si lo considera el comando hay otra devolución que hace el director de economía al tesoro público primero fue redireccionado a otros fines y después devuelto al tesoro público lo cual nos ha ocasionado un perjuicio hablo nos ha ocasionado porque también soy componente de ese grupo he sido miembro de la policía nacional elaborado la DIRCOTE durante el año 87 hasta el año 92 se me ha reconocido doble tiempo de servicio 4 años 10 meses si embargo hasta ahora no cumple el mandato tanto en ese entonces el director Hidalgo general Hidalgo ahora ministro del interior señor Hidalgo el director general y otros como es el director de economía que fue el general Chumacero el general Chávez y el actual los representantes de los beneficiarios denunciaron al general Extremadura al abogado Luis Ortiz Vilca y al asesor legal María Elena Justamaita y finalmente al general Tomás Chumacero Rodríguez director de economía y finanzas porque este le pide al director general un pronunciamiento definitivo respecto a la ampliación de la ley como es lógico el pronunciamiento definitivo se basó en el informe del abogado inactiva Justamaita Aranguena que habría dicho que esa ley era inaplicable ya el señor fiscal anticorrupción se ha abocado el conocimiento por los delitos de abuso de autoridad contra la ex directora de asesoría legal del ministerio interior doctora Justamaita por ejercicio ilegal de la profesión abuso de autoridad puesto que no es dable que existiendo resoluciones mandamos contenidos en resoluciones firmes con un simple informe se nieguen a ser efectivo el pago asimismo en esa oportunidad la doctora Justamaita se encontraba inactiva cuando emitió ese informe ahora me pregunto si una persona un profesional encontrando un designativo sus actos que realice tienen validez y trascendencia jurídica asimismo el nombramiento una profesional con menos de 5 años de colegiada puede ejercer el cargo de directora de asuntos de asesoramiento legal en una dirección o en el ministerio interior el fiscal provincial de Lima Richard Saavedra Luján el 15 de noviembre de 2010 resuelve no admitir la denuncia penal interpuesta por los beneficiarios de la policía nacional ante la queja de los demandados el fiscal superior Gustavo Efraín Quiroz Vallejos anula la decisión del fiscal Saavedra y le ordena que emitan nuevo pronunciamiento por su parte los demandados acuden a otras instancias es así que la segunda fiscalía provincial penal corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios en donde despacha la doctora Elizabeth Alemán Chávez decide aperturar investigación preparatoria y dispone que la dirección de economía informe si se llegó a presupuestar la bonificación por doble tiempo de servicio a favor del personal con este dictamen los beneficiarios de la ley 24700 han vuelto a ver una luz al final del túnel y esperan que esta vez el director de la policía y el ministro del interior no pongan más trabas contra aquellos que lucharon por la pacificación del país estos policías arriesgaron su vida para luchar contra el terrorismo sin embargo hasta el momento su esfuerzo no ha sido reconocido esperamos que los funcionarios públicos y el propio ministro del interior se sensibilicen con este caso y les otorguen pronto la bonificación que les prometieron en el siguiente bloque volvemos con más en juez justo si usted tiene alguna denuncia comuníquese con nosotros al teléfono 775 2585 o escríbanos a denunciasjuezjustotv arroba gmail punto com